Hola, buenos días, mi nombre es Mariana Elizabeth López Quesada y pues hoy estoy aquí en el centro tierra de Jalpan de Serra, Querétaro, porque me invitaron a una conferencia pues para hablar acerca de lo que la tierra nos está pidiendo a gritos, a patadas, y pues que realmente está desesperada porque está sufriendo demasiados cambios climáticos y todo pues es a causa de nosotros, porque pues no contribuimos demasiado a ayudarla a que pueda respirar mejor. La verdad la conferencia estuvo muy interesante, yo pues no estaba, no sabía mucho acerca del tema y pues ahora sé un poco más, no lo sé todo pero aquí estoy y me gustaría seguir aprendiendo. Bueno, también me gustaría aplicarlo en mi familia, mi familia se dedica al comercio y pues ellos utilizan carnes, entonces me gustaría que los alimentos que consumen nuestros clientes y que consumimos nosotros, porque nosotros comemos de lo que vendemos, pues que sea más saludable, que sean carnes saludables, y así mismo que también las legumbres, verduras y frutas sean saludables, y pues para hacernos responsables de cuidarlas y de que todo esto sea sano, pues debemos empezar por nosotros mismos en nuestro pequeño mundo. Y pues me gustaría contribuir en esto y yo en mi casa, bueno nosotros, mi familia y yo, reciclamos la basura y jamás dejamos la llave abierta cuando nos bañamos, solamente nos mojamos y la cerramos, lavamos los trastes en tinas, no los lavamos con llave abierta, sino que a la hora de enjuagarlos se enjuagan en tinas y así sucesivamente también se lavan en tinas para no desperdiciar mucha agua. Y pues esas son pequeñas cosas que hemos empezado a contribuir para ayudar al medio ambiente. y pues es todo, y me gustó mucho la conferencia. Gracias.